U-A, 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 U-A Ay, miren cómo va, miren cómo baila mi caela Miren cómo va, miren cómo baila mi norena Miren cómo camira, miren cómo camira, miren cómo carrucen la canta Miren cómo lo, miren cómo lo, miren cómo lo, sé aquí la bota Esto es, conjunto para la historia Somos la cárcel y los pimos Ay, 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 Micaela se botó Bailando mi bugalú, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se botó Que se botó, se botó, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se botó Micaela cuando baila, sí señor El bugalú arrebata, cómo no Micaela cuando baila, sí señor El bugalú arrebata, cómo no Toda la gente la llama, sí señor La reina del bugalú Es tan buena, mira que rica mueve las caderas Baila el bugalú como una diosa Cándela, mi nega, chula, dulce y rica, Micaela Otra como tú, no he visto moviendo cintura En Puerto Robimbo te dice la batidora Cuando yo bailé con ella, sí señor Micaela se botó, cómo no Cuando yo bailé con ella, sí señor Micaela se botó, cómo no El bugalú lo bailó, sí señor Pues yo sé que ella es candela Ay, 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 Micaela se botó Micaela es una nota, bailando bugalú Ay, 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 Micaela se botó Ha botado la pelota, es tremendo revolución Ay, 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 Micaela se botó Que se botó, que se botó, que se botó Ay, 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 Micaela se botó El mensaje va y con bimbo Mírame la gozo, mío Ahora sí, papá Junte pa' la historia De Colombia y Puerto Ro Metiéndole con mucho sabor Ay, mire cómo va, mire cómo va Mira cómo baila Micaela Mira cómo va, mire cómo baila mi morena Mira cómo, mire cómo, mire cómo Caruso en la canta Mira cómo, mire cómo, mire cómo Mira cómo al oso aquí la monta Mira cómo va, mire cómo baila Micaela Mira cómo va, mire cómo baila Mi morena Mira cómo, mire cómo, mire cómo Mira cómo caruso en la canta Mira cómo lo, mire cómo lo Mire cómo al oso aquí la monta Para la gente de Londres Ataca, Luis Felipe Los puestos, puestos, puestos de Londres Usted no lo conoce bien Sino el nombre Si usted viene Visita el ambiente Su tristeza esconde Vamos a ver Si previene para el hombre Si se lo vence Que a todo le responde Y va a cantar Y va a jugar Y va a reír Y va a bailar Para los gitanos de Londres Y los latinos Aquí en Londres Existen muchos sitios Que tienen renombre Si usted viene Visita el ambiente Nada se le esconde Vamos a ver Si usted viene para el hombre Si se lo vence Que a todo le responde Y va a cantar Y va a jugar Y va a reír Y va a bailar Epa Eso es Londres Como gozo en el ritme Aquí en Londres Siempre cruzo por la torre Eso es Londres Ahí está la gitana de mi amor Aquí en Londres Ahí la latina hay en Londres Eso es Londres Las chiquitas en Londres Me ponen a bailar Me ponen a gozar Eso es Londres Ahí la latina hay en Londres Y dice A la 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 A la 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 Eso es Londres Que yo me voy a huerachar Aquí en Londres A bailar la rumba buena Eso es Londres Para bailar Para gozar Aquí en Londres Que lindo Y ahora Campanero Campana Que eso es Londres Que yo me voy Que yo me voy Para Inglaterra Que eso es Londres Para vacilarme la rumba buena Que yo me voy Para huerachar Para la tira Que eso es Londres La rumba que ya se va Ahí va Ahí va Ahí va Goodbye, Longos.